Todo lo que es permitido, cuáles son las condiciones para alimentos que puede ser con un sello halal o certificado halal es permitido en los mercados musulmanes que hay como 1.400 millones en el mundo musulmanes. Entonces, toda la mayoría buscan una comida halal o productos halal. ¿Qué es el halal? Los más de 1.700 millones de musulmanes que habitan en 123 países requieren que sus alimentos, saborizantes, nutrientes, medicamentos y cosméticos tengan el certificado halal. Halal significa permitido. Por la región islámica ya es fundado en conceptos que contemplan higiene y salud. Decimos que un producto es halal para consumo de musulmanes siempre y cuando cumple con las reglas establecidas por el islam. Reglas que hacen halal un producto. El sagrado Corán indica que un producto halal no debe contener ni uno de los siguientes ingredientes. Carne de animal hallado muerto. Entonces, toda carne muerta no es permitido. Sangre. Sangre no es permitido. ¿Por qué? Porque el sangre siempre, todas las enfermedades están en sangre. Por eso el islam es prohibido el sangre, comer sangre, porque hay enfermedades que pueden contagiar o pueden dañar el cuerpo humano. Carne de cerdo y todos sus derribados. Ustedes saben cómo es la enfermedad a través de comer cerdo. Ustedes saben que tiene para dañar al cuerpo y siempre los médicos nos preguntan cuánto uno se siente mal o usted ha comido carne de cerdo. Y sus derribados también contienen unos de los gérmenes. Animales que se alimentan con coronia o que poseen garras. Animales muertos por otros animales, asfixiados o sacrificados fuera del ritmo musulmán. Ahora, como a veces para sacrificar un res o un carnero, primero lo golpean, se marea, después le sacrifican ese islam, es prohibido. Alcohol o cualquier otro embriagante. Todos los alcoholes no son permitidos. Es prohibido. También se debe tener en cuenta, durante el proceso de elaboración o embaki o transporte, los productos no deben tener contacto con los elementos anteriormente mencionados. Las herramientas utilizadas para sacrificar un cerdo no deben ser utilizadas para sacrificar un animal que luego será destinado al consumo de musulmanes. Por ejemplo, unos cuchillos o instrumentos que están usando para sacrificar un cerdo no pueden utilizar el mismo para un carnero o un res. Otros conceptos importantes, haram. Haram significa es prohibido. Es un término que significa, que significa, que significa prohibido o ilegal. Ingerir productos haram ilegal está prohibido para todos los musulmanes. Todo lo que no es permitido. Productos considerados haram, no permitido, de origen animal, cerdos o sus derribados, animales carnivores, con garras o colmillos, aves de presa, animales venenosos. Todo animal permite que no haya sido sacrificado de acuerdo al ritmo musulmán. A veces uno, mucha gente que sacrifican en una forma no es adecuada, entonces tampoco es permitido. Tiene que estar bien adecuado a la religión musulmana. Productos considerados haram, alimentos de origen vegetal, plantas, sustancias que producen efectos de droga. Todo lo que es droga y que efecto de droga, de producto, es prohibido. Entonces, estamos viendo ahora que todo lo que es dania al cuerpo, al cuerpo humano, a la salud del ser humano, es prohibido. Bebidas, bebidas alcohólicas y aditivos, aditivos, colorantes o conservantes que contengan alcohol, droga o derribados de animales no permitidos. El sacrificio en el islam debe cumplir los siguientes requisitos para sacrificar un res, un pollo, un aves o carneros, debe tener estos requisitos. Primero hay que decir en nombre de Dios, debe mencionar en el momento del sacrificio, en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ordenó y nos ordena que para sacrificar en el nombre de Dios, que a Dios es permitido sacrificar a este animal. Que el animal sea cortado con un instrumento filudo, capaz de causar el sangrado cortando las arterias y venas. Entonces, no puedes utilizar un cuchillo que para sacrificar a un animal que sufre. Tiene que ser bien filudo para que no sufre el animal. Ahora, ¿cómo es tener un certificado halal? En nuestro país, la Asusión Islámica del Perú es la única institución acreditada y encargada de brindar el certificado halal. ¿Qué puede certificar halal? Servicios, hoteles, restaurantes y que tienen todos estos servicios, siempre tienen que tener un certificado halal para que tengan los mismos requisitos que mencionamos antes, para que sea adecuado para el cuerpo humano, para la salud de un humano. Productos, alimentos de origen animal permitidos, alimentos manufacturados, bebidas permitidas, aditivos alimentarios, nutrientes y medicamentos, abarrotes, conservas y gasol, golosina, cosmóticos. Entonces, todas estas tienen que tener una regla según la gente musulmana. ¿Cómo obtener el certificado halal? Contactar con la Asusión Islámica del Perú. Presentar un informe completo del producto a certificar para analizar la composición, el proceso de elaboración, embarque y traslado. Tercero, en caso de ser un servicio, el informe deberá contener una explicación detallada de la actividad, espacio y capacitación del personal. Por ejemplo, para sacrificar ABS o RES, tenemos que capacitar a una persona que sepa cómo sacrificar. Se recomienda que el informe incluye certificado del ISO, obteniendo reconocimientos, garantías de calidad, registros y licencias que permiten el funcionamiento de la planta o el local. Tiene que ser todo adecuado a la ley. Se llevará a cabo una visita a la fábrica donde se elaboran los productos o el establecimiento donde se brinda el servicio para constatar lo presentado en el informe. Siempre hay visita en la planta para certificar todo lo que el fabricante o el productor ha presentado, que es exactamente igual como está en la fábrica. La asociación islámica del Biro brindará recomendaciones y sugerencias para que el producto o servicio pueda alcanzar el certificado halal. Consideraciones respecto al sacrificio. Si se desea exportar carne o sacrificio, será supervisado por un veterinario que constará la buena salud del animal antes del sacrificio y por un musulmán para que realice y verifique que el sacrificio es ofrecido en el nombre de Dios. Segundo, también se debe garantizar la higiene del hogar donde sí realizará el sacrificio y que sí sacrificará un animal a la vez. De lo contrario, se considera una matanza indiscriminada. Hasta los animales no se pueden sacrificar unos dos animales uno adelante al otro porque el otro también sufre. Entonces, no hay que sacrificar unos dos o tres animales juntos, hay que dejar separado uno atrás, una pared o algo, que el otro no vea, que no se siente como está, lo otro está sacrificando. Entonces, hay que tenerlo a un lado. Consideraciones respecto a conservas. Por ejemplo, frutas. No necesitas certificado halal cuanto es la fruta. Por ejemplo, pescado tampoco, pero si el pescado está en una lata, sí necesita, porque en esta lata hay ingredientes para certificar halal o exportar una lata de sardinas, una lata de conservas, todo lo que está en lata, aunque sea, por ejemplo, manzana o frutas, no necesita certificación. Pero si lo exportas en una lata, entonces esto necesita certificar, porque hay que ver qué ingredientes entran para que no tengan una grasa de cerdo o alcohol o semejantes que no es permitido. Entonces, ahí sí hay que dar un certificado por esta lata. Hasta el café también, para exportar el café, también molido en unas sobres o alcohol, también hay que tenerla bien, que no tenga, a veces por sabor o algo, usan en otros países, cacao o con poco de licor, eso es prohibido. Tiene que ser puro. Consideraciones respecto a la conservas. Si desea exportar pescado o frutas, no será necesaria la certificación halal, pero si hablamos de conservas, la empresa deberá declarar los ingredientes utilizados en la elaboración del producto. No bastará conseguir consignar los datos de una etiqueta, debería adjuntarse una prueba de laboratorio que será solicitada y pagada por la empresa enterizada. Entonces, la empresa debe presentar un certificado de laboratorio del producto de los ingredientes que entran en la lata, cuántas son latas o conservas. Beneficios de la certificación halal, ingreso de su producto o servicio a un mercado con más de 1.700 millones de consumidores, garantía de calidad, salud y valor agregado, apreciado en mercados no musulmanes. Entonces, oportunidades de entrar en contacto con embajadas, delegadas comerciales, clientes e instituciones islámicas que solicitan productos y servicios con certificado halal. Ahora, últimamente, había una delegación de Arabia Saudita, han venido acá para hacer compras del Biro y le interesa mucho todo lo que es frijoles, y hay una oferta de 28 kilómetros durante el año. Que podemos tener los subproductos durante todo el año, no es necesario una temporada como en otros países. Acá podemos tener, por ejemplo, en Ica, una clima, mientras enviora otra, o en Huancay, u otras ciudades, u otras provincias. Entonces, podemos tener los subproductos durante el año al mismo tiempo y podemos exportar sin ninguna dificultad que tienen otros países. Allá, esas países son consumidores y no tienen crisis. Allá tienen suficiente imparato para que la gente trabajan y consumen. Gracias. Gracias. Gracias.